Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fetchu Channel, bienvenidos a MotoGP18 Bueno, bueno, seguimos con Catarro, pero un poco menos yo creo, yo creo que un poquito menos Bueno, estamos aquí con Bombi, que yo creo que hemos arrancado bien, ¿no? Un cuarto puesto en... aquí en Catar, pues yo creo que está bien Si es cierto, hay que reconocerlo, que se nos escapó el podio por dos vueltas con dos o tres errores que nos condenaron De hecho yo diría que se me escapó hasta la segunda posición Pero, pero, se borra ya esta carrera, tenemos 13 puntos y vamos a ir a por todas Argentina Aquí empieza lo bueno, aquí empieza lo bueno Ojo porque Márquez, por cierto, vamos a mirar la clasificación, se cayó en Catar y solo tiene 5 puntos Y en teoría Márquez es uno de los pilotos que va a estar arriba, vamos, en teoría no, va a estar seguro Y tiene 5 puntitos Creo que de los favoritos ninguno más, quizá, es que Janone no es favorito, pero se ha quedado bastante atrás Janone Y por los demás, pues, y Rins, y Rins también, Rins también se ha quedado muy atrás Los demás, pues están todos, Dobby primero, Rossi segundo, Viñales tercero Los otros cuartos, las tres Yamaha, arriba del todo prácticamente Y vamos a Argentina Objetivo en Argentina Carraspear No, objetivo en Argentina Bueno, no puede ser otro que el podio, ¿no? Yo creo, es que con una Yamaha y haciendo un cuarto en Catar Yo creo que en Argentina tenemos que pelear por el podio Como digo, esto supone que Dobby, Rossi, Viñales o Márquez Se queden fuera, si nosotros estamos en el podio Y así va a empezar un poco el lío del campeonato Que espero que sea un lío interesante y fructífero para nosotros Así que, a por ello Bueno, pues vamos allá Lluvia, chicos Primera carrera en lluvia de la temporada No sé yo A ver, las que he tenido la temporada pasada me fueron bien Pero no lo esperaba, ¿eh? La verdad que no lo esperaba Y vamos a ver qué podemos hacer aquí en Argentina Hay que tener más tacto a la hora de abrir gas, está claro Sale primero Dobby, segundo Rossi, tercero Márquez Cuarto sale Viñales, lo que os digo Los favoritos siempre arriba TT Y venga, a ver cómo sale el asunto Metemos primera, aceleramos a tope Semáforo en rojo Catarrada al máximo aquí en Argentina Vamos al lío Y a por ello Vamos a ver Lluvia Tacto al frenar Y al abrir gas El tacto que no he tenido aquí Bueno, ese no he sido yo, ¿eh? Bueno, creo Yo creo que no le he hecho nada ahí Vale, 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 vale Este sí, ¿eh? Este lo tiro descarado Mierda Qué difícil, tíos A veces Qué difícil es hacer el amor En un sincamin En un sincamin Qué difícil es no tirar a pilotos En un MotoGP En un MotoGP Es que aquí van muy lentos Venga, espabilad Vale, duodécimos Bueno Nos olvidamos ya del pasado Oh Ojo No, 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 no Sí, Paul A ver, Paul Venga Venga, Paul Nos vemos, ¿eh? Y aquí No me tires Uf Uf Qué curvón Qué curvón Séptimos detrás de Petrucci Y si no hubiese tenido miedo A que me tirasen ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¡Mira! Otra vez Petrucci, basta Vamos Buenísima Sextos Qué buena Hay que engancharse Hay que engancharse, chicos Hostia, nunca pensé Que iba a estar tan arriba, ¿eh? Tan pronto O sea, el hecho es Obviamente Tan pronto, ¿eh? Aquí no vamos a cometer Ninguna locura Y vamos a hacer Eso es Zarco aquí por fuera Puede ser Estamos Creo que quintos ya Eso es Vale Vamos a ver si Zarco No nos la lía Creo que de momento No El francesito No nos la va ¿Cómo he tirado a Valentino ahí? ¿Cómo he tirado a Valentino ahí? Por miedo A que Zarco Me adelantase Vuelta a las andadas Lo siento De verdad No era la intención Pero para nada Para nada He tirado los dos, creo Hostias De verdad que no Lo siento muchísimo Porque Yo El miedo Mira El karma El miedo que tenía Era que Zarco Metiese la moto Y precisamente Me pudiese tirar a mí Entonces acelero un poco más O sea Dejo correr más la moto Sin frenar Y me encuentro de bruces Con Valentino A ver Es culpa mía Cien por cien Pero bueno Vamos a intentar olvidarnos Chicos Y Y mi deber Ahora mismo Es ir a por estos dos pilotos En compensación Están muy lejos Está lloviendo Estamos en Argentina Pero Creo Que os lo debo Así que Vamos a por ellos Vamos, vamos, vamos Sin miramientos Sin miramientos Vamos, vamos, vamos Me voy un poquito largo A arreglar Aferto Vale Estoy más o menos Hemos hecho 1.39.0 Y vuelta rápida Vuelta rápida Por delante de Dobby Vuelta rápida Por delante de Dobby Esta curva es bastante agradecida No vamos a tener Demasiados problemas Tampoco Y vamos a ver Porque parece que Se me está dando mejor La segunda parte Del circuito Que la primera Sí Esta primera parte Estamos ahí Que Que un poco Que no sé ni dónde estamos Aquí va a perder Mucho tiempo Y vamos a ver La segunda parte Del circuito Si lo podemos arreglar 0.7 con Marquez Yo veo más aquí Yo veo aquí un 0.9 O un segundo Incluso Así que Con calma Eso es Buena curva esta Vamos 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 Aquí son Quizás Dos De los que De los favoritos Para pelear Por el título Eso está Más que claro ¿No? Digo yo Vale Vamos Vamos Buena Y ahora llega esta zona Que parece que se me da Bastante Bastante Benne Bien 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 Tenemos a Marquez Tenemos a Marquez A tiro Yo creo De una vuelta Aquí no voy a poder Yo no me veo capacitado aquí Pero Si terminamos bien Eso es Si terminamos así Pues fijaos Nos podemos pegar Pues Molto Molto 1.38 7 Vuelta rápida de nuevo Creo No marca otra cosa Si Vuelta rápida nuestra Y estamos ya Pegaditos A Alex Perdón A Mar Marquez Aquí llega Alex a MotoGP Todavía queda Cuidado piano Aquí Es que esta primera parte Del Del circuito A mi No se me acaba de dar bien Fijaos todo el tiempo Que vamos a perder aquí Nos vamos a marcar Medio segundo Más o menos Ahora 0.6 Es decir Por la misma zona Al final le he quitado Décima y media Nada más O sea que Estoy fallando mucho En esta primera Fase Del Del circuito Y a partir de aquí Es cuando empiezo a fallar menos Vamos a ver si les podemos quitar Pues otra décima y media Para la siguiente vuelta Eso significaría que estaremos pegados Pero totalmente pegados Así que ¡Granata pecado! Bien Bien aquí Bien Y especialmente Donde voy bien Es a partir de aquí Esta curva Les recorto bastante Y eso que Noto que puede ir más rápido Pero aquí Les recorto mucho Y aquí pues Bueno Aguanto Bastante bien Vamos a ver Y aquí Vale, vale, vale Calmo Estoy cerquita Muy fuertes Muy fuertes aquí Chicos Muy fuertes aquí No hay que tener Miramientos Como he dicho aquí Amar Márquez Eso es Muy por dentro Marc va a ir más Por fuera Está claro Venga Marc Uy Me adelanta Mierda Nada Voy a dejar pasar Sí, sí, sí Es que no quiero No quiero que me tire Y como no quiero Quiero que me tire Prefiero dejarlo pasar Aquí pasamos a 0,6 Yo creo que aquí estamos A 4,50 Más o menos No, tres décimas Bien Vale Ya la siguiente O sea, el desarrollo De esta vuelta Va a ser ya Para adelantar O sea, aquí ya no No vamos a ya mirar El quitarles más tiempo Porque ya no hay tiempo Material que quitar O sea, estamos pegados Así que A partir de aquí ya Es Adelantar a Márquez El problema es que Dobby Se está yendo un poquito Y eso pues obviamente No mola Y el problema es que hay una moto Que está llegando Sí, sí O sea, es que la fiesta Y el error tenía que llegar Claro ¿Cómo no va a llegar el error? ¿Cómo no va a llegar el error? Maldita sea Pues nada La cagada ha llegado, chicos La cagada Ya está Ya está Ha llegado El tema es ver si La podemos rectificar 1,39,4 Cuando estamos haciendo 38 O sea, es que Es que es bestia esto La cagada que acabo de hacer Es muy bestia Última vuelta, chicos Última vuelta Hombre, el podio no me lo puede quitar nadie Podio, por favor Que a nadie se le ocurra Quitármelo Por Dios, ¿eh? De los por dioses Aquí, sí 4,50 Medio segundo, ¿eh? Más o menos con Mark Ahí está 4,67 Antes pasamos a 3 décimas Luego es Zarko El que está por ahí Que no se acaba de desenganchar Otro error No podía faltar No podía faltar Otro error ¡Mierda! Madre mía Madre mía ¡Qué cagada! ¡Qué cagadón! Dependo de esta curva, ¿eh? Si quiero llegar a Marquez No llego, ¿eh? Creo que no llego Lo voy a intentar igualmente, ¿eh? Pero creo que no llego No, no llego No llego, no llego Hostias Bueno, pues vamos a ser terceros, chicos ¡Qué pena! Vamos a ser terceros Ahí está Ya he terminado la carrera Estoy un poco decepcionado, ¿eh? La verdad que estoy decepcionado Porque Porque me ha vuelto a pasar lo mismo que en Qatar Pero en vez de ser cuarto Lo único que he hecho es ser tercero Y lo peor es que he tirado A Valentino Y creo que después Valentino es el que tira A Viñanas Es decir, los tiro yo a los dos Ha sido totalmente sin querer Pero estoy un poquito decepcionado Vamos a ver La carrera Mira, al final Viñales Bueno, no sé si he tirado Viñales Porque he quedado octavo, ¿eh? Y Valentino un décimo Sí, igual sí ¡Ay, Dios! Y me he quedado a ocho décimas de Dovizioso Por, por... Yo creo que dos errores Dos nada más Y no demasiado gordos Pero dos errores Justo cuando no tenía que tener errores Me he quedado a menos de medio segundo De ser segundo Dobby aumenta diferencias con el Mundial Y esto se complica, ¿eh? Fijaos cómo está Dovizioso 50 Nosotros estamos segundos con 29 puntos Que no está mal Pero me voy, insisto ¡Joder! ¡Qué rabia! Decepcionado Bueno, pues ya estamos aquí, chicos Después de una carrera Pues muy loca en Argentina No esperaba la lluvia No se me ha dado del todo mal No se me ha dado del todo bien Aunque yo creo que más que la lluvia Que yo creo que me ha dado bien Ha sido Otra vez Esos dos errores Que propician enseguida Que no Acabe fructificando La remontada final Que es luchar por la victoria, ¿no? Aquí hemos tenido a Márquez y a Doviz Sí que es verdad que le reducimos Le redujimos muchísimo la ventaja Eso es cierto O sea, estaban lejos Y nos pusimos Vamos Yo creo que en algún momento Llegó a adelantar a Márquez Con lo cual Sí, bien Pero después No acabo de rematar Por lo demás Yo creo que ha sido una buena carrera Lástima lo de Rossi La verdad Lo de Rossi de Viñales Pero Ha salido así Muchas veces es difícil, chicos Que no pase La verdad Yo lo intento Pero a veces es difícil Que es culpa mía Sí Bueno, nada más No me dilato más Cuarto en Qatar Tercero en Argentina La cosa no pinta mal En principio no pinta mal Queda mucho campeonato El problema es que Dovi se está destacando mucho Me mete ya 21 puntos Porque como vais a ver ahora Estamos segundos Con 29 puntos 4 por delante de Márquez Que ya está Márquez En el segundo grupo Ahí está Rossi también Viñales Zarco Aunque yo creo que Zarco Se acabará despegando Pienso Pero el rival es Dovicioso Y todo empieza aquí en Austin En Austin no podemos fallar Porque Austin es esa carrera Que hay que optar a victoria Está claro Y como mínimo Si no es victoria Es quedar delante de Dovicioso Quedar delante de Dovicioso Obviamente en el podio Significa restar puntitos Y que el mundial está muy vivo Pero siempre en el podio Y si no optar por victoria Porque ya sabéis que es un circuito Que me suele gustar mucho Y se me suele dar Bastante, bastante bien Así como Argentina no Y al final he quedado tercero Yo creo que sorpresa Sorpresa o decepción Chicos ¿Cómo lo veis? Para mí ha sido más decepción Que sorpresa Y vamos a ver también Los constructores Como estamos Detrás de Ducati A 14 puntos Y en el campeonato Por equipos Líderes Líderes, hombre, claro Líderes, hombre Somos tres, ¿no? Nos cuentan los tres, tío Nos cuentan los tres Vamos a destrozar Está claro Ahora sí Si cuentan 78 puntos Sí, sí, nos cuentan los tres Pues vamos a destrozar O sea No sé por qué cuentan los tres Realmente, hombre En fin Bueno Lo suyo sería Estaría guay Que en estos juegos Cuando tú fichas por un equipo Eliminasen a otro piloto Estaría bien Porque sería más realista O sea No sé Imagínate en Fórmula 1 Que hubiese tres pilotos Por equipo No sé Hombre Ya sabéis que lo hubo en su momento Si os acordáis En HRC Hubo tres pilotos En HRC Juntos Así que No sería la primera vez Pero hubo tres Motos HRC En su momento En la parrilla Bueno Dicho No recuerdo la temporada No recuerdo el año Lo miraré ahora Para no pasarme de listo Y si no Pues ya me diréis Ferto No tienes ni idea Si es así Me lo decís Nada más chicos Dejo el campeonato De pilotos de fondo Y espero que os haya gustado Mucho la carrera Pero es que os esté gustando La serie también Y vamos a ver si Vamos poquito a poco Recortando con Dovicioso Y sobre todo Es carrera tras carrera Tenemos que estar en podio 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 Y podio Y podio Y podio Y podio Y catarro Y catarro Bueno Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao